Estamos acostumbrados a ver todos los mensajes, a escucharlos y hasta sentirlos a través del tarot. Pero no todo el tiempo entendemos que cada carta, cada mazo tiene una personalidad. Tres tipos de tarot, Raider, Marsella y el tarot egipcio. Hoy vamos a hablar del tarot egipcio y ese, vamos a decir, cronograma, los significados, cómo se leen esas cartas, que muchas veces las vemos y decimos, ¿qué es esto? Me acompaña esta mañana, Cleive Rojas, terapeuta, tarotista. Me encanta que estés aquí con un tema además que pocas personas manejan, el tarot egipcio. Ahí veo que ya tienes tu mazo preparado y somos oídos. Bueno, muchas gracias por la invitación, querida Meredith. El mazo de tarot egipcio, como tú dices, siempre utilizamos Raider, que es lo más común, o Marsella en todo caso. Pero el tarot egipcio viene a ser como la parte más canalizada de todos los tarot, porque nos revela de alguna forma a través de las canalizaciones mensajes importantes que tienen que ver, aunque no lo parezca, con las constelaciones familiares. Porque las deidades en Egipto eran tan consteladoras, eran tan familiares. Las connotaciones que se le daban a los dioses eran relacionadas a los núcleos familiares. Y tú veías al papá, a la abuela, a la mamá, al hijo, al sobrino, y cómo el hijo peleó con el sobrino, y cómo el otro le montó cacho al otro. O sea, todo un conflicto. Contaban historias. Contaban historias. Que era la historia de los dioses, desde que llegó Ra a la Tierra, que Ra es el Padre Solar, hasta estos momentos. Entonces, estaba por lo menos al inicio del tiempo, estos son de 5.000 a 3.000 años antes de Cristo. Imagínate tú, una civilización que no tenemos ni la más mínima idea de ellos, pero vivían sin electricidad, sin internet, con muchas carencias alrededor del río, dependían tanto del río para vivir del Nilo, que si el Nilo se secaba, venía la hambruna, venían las sequías, venía todo un conflicto existencial. Por eso el tarot egipcio se lee como una constelación en base a las deidades egipcias y las vivencias en la Tierra. Oye, qué interesante, porque normalmente vemos el tarot egipcio como un simple mazo, como unas simples cartas. Y también traen detalles. Habla de las constelaciones familiares, de las historias, pero siempre alrededor de esos cuentos o de esas deidades, de esos dioses egipcios, se encierra un misterio. Cuando lanzamos una carta de tarot egipcio, nos podemos dar cuenta que pueden ser algunos secretos revelados más allá de lo que conocemos como el tarot. Sí, sí hay unos secretos revelados porque es un poco cuántico el tarot egipcio. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vamos a leer a las deidades arquetípicamente. Por ejemplo, está la deidad, vamos a empezar con la deidad Thoth, que es la número 9 en este tarot egipcio, viene a representar el dios escriba. ¿Y quién es el 9? El sabio, el más inteligente, es el último número. Entonces, corresponde a una versión arquetípica del personaje mágico. Y a su vez, el personaje mágico corresponde a otra que es la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene cabeza de ibis. Si te fijas, es una cabeza animal, es un ser antropomorfo, que está constituido por un cuerpo masculino y una cabeza de animal. Es que la magia egipcia venía a ser parte de una representación, tanto desde lo natural, pasado por lo arquetípico, y luego en una lectura se hace la interpretación en base a qué te está sucediendo con este personaje. Si te aparece el dios Thoth, vamos a decir lo mismo que en el ermitaño, te apareció para darte sabiduría, pero es la deidad la que te está hablando y te está diciendo, necesitas ser más sabio, necesitas ser más inteligente ante las pruebas que te está poniendo la vida en estos momentos. Necesitas escribir, necesitas redactar todo lo que te está pasando para poder vaciar la información y entregarla al mundo, porque eso era lo que hacía el dios Thoth, entregaba la sabiduría al mundo. Y así, cada vez que leemos el tarot egipcio, vinculamos la deidad con lo arquetípico, lo natural, y luego lo llevamos a la vida de la persona en el momento presente. Sabes que yo he notado, o he visto, que en las cartas de tarot egipcios, además de estar esa deidad, están ciertos jeroglíficos, pueden tener también la simbología de algunos planetas, pueden tener números, o sea que indistintamente del mazo y su autor, pueden tener esos elementos agregados y se hace aún más profunda la lectura con una sola carta. Por ejemplo, tú acabas de sacar ahí, al dios Thoth, ¿ok? Ahí está. Y veo que hay diferentes animales, y veo que hay unos pergaminos, y veo que están las cuevas, los colores. Si hay una persona que en estos momentos te dice qué significa esta carta para mí, ya sabemos que es la sabiduría, como el irmetaño, comparte la luz, comparte todo, pero si va a constelar algo, ¿qué dicen? ¿Que los secretos son develados o que saldrá a la luz alguna verdad familiar? Bueno, tiene que ver, como tú misma lo dices, con la simbología que representa la carta. Está esa simbología que hablaba, que es una cabeza de animal, que ya te da una lectura, y te dice, bueno, ¿cómo se comportaba ese animal en la naturaleza? Que era el ibis, vivía cerca del agua, era una persona o un animal, ¿no? En esta connotación, que estaba cerca del agua, que vivía de la naturaleza, que estaba cerca del río, y que casi no se acercaba a las personas, pero fue un animal domesticado. Entonces, eso ya le está diciendo a la persona que acércate al agua, porque es un animal que se está acercando emocionalmente al agua, a esa energía que corresponde. Entonces, todo en el tarot de Egipcio va a hablar. Hay una cueva, como tú dices, pero esa cueva es una cueva en Egipto, en qué parte de Egipto y de qué época. Entonces, como es una cueva, hay muy pocas cuevas en Egipto. Sería dentro de una pirámide, dentro de un sarcófago, dentro de un lugar, está esa deidad esperando para darte luz o para darte información. Se diría en este caso, ve a buscar a un maestro, o es momento de dar clase, de dar ese conocimiento, pero no de estudio, sino a través de la experiencia. Me gusta muchísimo, porque cuando empezamos a estudiar un poco esos dioses egipcios, nos damos cuenta que, aunque sea la antigüedad, se puede realizar una lectura en presente sin ningún tipo de problema. Incluso si no sabes de la deidad, puedes interpretarlo también con ese número 9, a través de la numerología y del tarot. Sí, nosotros facilitamos el estudio de los arcanos del tarot de Egipcio, porque dijimos, bueno, el tarot de Egipcio, sí, como tú dices, tiene simbología, tiene astrología, tiene cábala, pero ¿dónde apareció todo eso? Desde la visión esotérica a partir del siglo XVIII. Estaba por ahí XVIII y XIX, un señor llamado Gebelin, y luego más adelante, uno llamado Crowley, que le empiezan a dar una connotación más esotérica y empiezan a incluir la magia ritualica en el tarot de Egipcio, porque se decía que todo el tarot venía de Egipto, pero no hay pruebas de eso, sino a partir de los años 60 que viene a popularizarse el tarot de Egipcio y personas que habían estudiado, que habían ido a Egipto o que habían canalizado a partir de las deidades la información egipcia, lo plasmaron en las cartas, a partir de los arquetipos y la numerología. Entonces se dice que el tarot vino de Marsella, dice que bueno, que vino de un lugar, Raider, que vino del otro en épocas más modernas, pero el tarot de Egipcio aunque es mucho más moderno, dice que todas estas cartas son los símbolos que vemos dentro de las pirámides, son los símbolos que vemos dentro de los sarcófagos porque empezamos a leer los libros de todo y donde estaban esos libros en las pirámides, en los sarcófagos, en las esculturas que vemos a nuestro alrededor y sobre todo en la historia egipcia, porque en la historia egipcia vamos a encontrar muchos faraones que llegaban, uno llegaba y tumbaba al otro y montaba a otro dios, entonces los dioses fueron transformándose y cambiándose en las épocas porque son 3.000 años antes de Cristo, o sea, no teníamos ni idea de que esta cultura iba a influenciar tanto en la magia y por eso el tarot de Egipcio es un talismán porque está lleno de símbolos de las deidades con las cuales trabajamos la deidad y la magia que tiene la deidad para lograr un fin específico, entonces yo quiero trabajar con la prosperidad y la abundancia, ¿qué cartas sacarías? Buscamos al dios Ra, Ra, porque Ra es el dios solar, es el dios principal, es el dios de la luz, pero Ra siempre te va a decir que aunque haya prosperidad hay siempre una serpiente llamada Pophis que se quiere comer al mundo, que hay una contraparte de la vida, tú quieres prosperidad pero que estás dispuesto a hacer para conseguirla, entonces ahí es donde empezábamos a hacerle ofrendas a las deidades y empezábamos a darle y a darle y a darle velas, a darle luces, rituales, a darles comida para poder obtener un beneficio, entonces en el tarot de Egipcio encontramos que hay un beneficio que se le hace al tarot como herramienta, entonces a ellas hay que consagrarlas, prenderles una vela, conectarse con las deidades antes de hacer una lectura, hay que hablar con ellas como si tú estuvieses hablando con el dios ahí enfrente. Cuando tú haces una lectura a través del tarot egipcio, sientes una energía completamente distinta a cuando trabajas quizás con el Raider o con Marsella. Sí, fíjate que las consultas que me han hecho en el tarot de Egipcio a veces son muy tajantes, por lo menos, había una señora que me decía yo necesito que tú me seas totalmente sincero, no me importa que la verdad me duela, no me importa que tú me vayas a decir me vaya a afectar, pero yo quiero que tú seas totalmente sincero. Verdad absoluta. Verdad absoluta. Y tú, empezando por una de las preguntas de si él va a volver. Típico. Típica pregunta. Y lo que le aparece es la carta de la diosa Jator, que la diosa Jator es la diosa de la danza, de la sensualidad, de la sexualidad y que mira, sí va a volver, pero ¿para qué? Porque era una diosa que transitaba las épocas y primero estuvo con Ra, luego estuvo con Ehorus, luego estuvo con el otro, entonces fue una personificación de la feminidad en su máximo apogeo. Extrema. Extrema. O sea, va a volver solamente para esa connotación romántica, apasional y va a pasar de una pareja a otra. Si le conviene, perfecto. Y si no, no. Y si no, no. Nada de romance. Bueno, nada de amor, puro romance. Puro romance, exactamente. Ahí es donde el tarot de Egipcio viene a decirte una verdad muy firme, porque no te lo estoy diciendo yo, te lo estoy diciendo un símbolo y ese símbolo es la carta de tal deidad y tal deidad te diría en estos momentos, si te aparece la diosa Jator, te aparece, ámate a ti misma, primero sé tan sensual como la diosa Jator, sé tan linda, tan sedúcete, sé tú misma, colócate bella, ponte hermosa, sedúcelo para que la historia cambie. Yo quiero hacer una prueba, ¿puedo? Claro que sí. No me importa la verdad absoluta y me abro completamente y con total sinceridad. Vamos a ver qué dice ese tarot egipcio para que ustedes vean de qué se trata, sea lo que sea, Kleiber. Vamos a ver. Trato hecho. Eso está así como, oh, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Pero no importa. Va a ser muy lindo, mire, vamos a sacarte una carta para ver qué deidad está contigo en estos momentos. En nombre de Dios o de los dioses. ¡Ay, mira qué hermosura! ¡Ay, qué bueno! Solo por acá. Te aparece el dios Anubis. Anubis. El dios de la muerte, el dios del cambio, el dios de la transformación. Se creía que Anubis era un dios perro de color negro porque representaba lo que es el río Nilo cuando se iba un poco, la tierra se ponía muy fértil y oscura como este piso negro. Entonces, viene a representar Anubis la resurrección de la vida después de que todo ha pasado o ha cesado. Entonces, te viene a decir Anubis, hay una transformación que vas a hacer en estos momentos a partir de lo más oscuro, pero que tendrías que pasar por eso oscuro para poder salir a la luz porque algo está muriendo. Tienes unas cartas espectaculares. Veo que no son las tradicionales del tarot egipcio, pero las representaciones tienen el mismo significado. Háblanos un poquito de la creación de ese tarot egipcio y por qué y para qué. Fíjate, mi primer mazo de tarot fue el tarot de Esther Kasla, el tarot egipcio de Esther. Es un tarot bien ilustrativo, un poco lindo, un poco también básico en imágenes para poder hacer una lectura más clara o más sensible o más sencilla. Y a partir de allí que empiezo a investigar lo que son las deidades, lo que es el mundo egipcio, la historia, empiezo a ver que hay dinastías, que está el predinástico, que vienen otras épocas más adelante, que los dioses no eran solo los que estaban en esa carta, sino que había un panteón de más de 60 dioses en diferentes lugares. Empiezo a entender que la lectura de tarot egipcio no es tan sencilla como parecía. Pero, ¿qué pasa con esto? Que para leer tarot egipcio tienes que adentrarte al mundo mágico de esa época en Egipto durante ese tiempo en que se escribían los templos en que se daba la escritura egipcia como tal a nivel simbólico. Entonces, ya en irse a investigar todo eso me hizo preguntarme qué pasó con los demás tarot egipcios, quiénes los hicieron y empecé a buscar otros tarot egipcios. Encontré el de Crowley, encontré el tarot egipcio de Cleopatra, el tarot egipcio de Rancés. Empecé a indagar en cada uno hasta el de Kier también, que es muy simbólico. El tarot de Kier es uno de los más reconocidos por su nivel de lectura, que también es interesante y uno que me llamó mucho la atención que fue el tarot de Saint-Germain de la hermandad blanca. Ese tarot, yo creo que fue un antes y un después para yo poder crear para decirme a mí mismo voy a crear un nuevo mazo de tarot en base a todo lo que están diciendo estos autores que están dentro de sus cartas y en base a lo que pueda investigar. ¿Puedes mostrarlo? Sí, claro. Este vendría a ser el mazo, estos son solo los 22 arcanos mayores, los que tengo acá. ¿Y trabajas también con los arcanos menores o lo creaste nada más para los 22 arcanos mayores? Utilizo todos, utilizo todas las cartas. Dije, voy a traerme solo los 22 para acá porque este es un mazo de estudio y es grande. Entonces el mazo es un mazo grande, 78 cartas igual, que hablan acerca de la historia de los dioses en su tránsito aquí en la tierra. ¿Cómo sería una lectura básica de este tarot, Chacas? ¿Pasado, presente, futuro? ¿Haces alguna lectura? A lo mejor, no sé, la lectura celta o simplemente te dejas guiar. Yo muchas veces rompo el protocolo, además, si es con el tarot egipcio. Yo creo que te va hablando de una manera que a veces con una o dos cartas ya la simbología es muchísima y te dejas guiar y más con un tarot que ha sido creado o diseñado por ti mismo. ¿Cómo es la lectura? Yo me estoy dando cuenta, por lo menos en mi mazo, que me gusta más leerlo con todas las cartas derechas, empezando por ahí. A mí también. Y después de agarrar las cartas derechas, ubico como están escritas los símbolos dentro de las pirámides que están hacia abajo de derecha a izquierda. Entonces comienzo desde arriba hacia abajo simulando una estructura de lo que es la escritura en aquella época. Y así el tarot va hablándome. Entonces intuitivamente voy colocando las cartas donde mi corazón me dice que ahí es donde debería ir para hacer la lectura. Por ejemplo, una persona ahora mismo, por favor, concéntrese, acompáñennos, hagan una respiración profunda. ¿Qué le dirían los dioses en estos momentos a aquellas personas que están pasando por una dificultad, por una depresión que Dios sale allí o lo representa a través de las cartas? Para las personas que están conectadas con el programa en el tema de la salud, les aparece por acá la diosa Jator. Justo estábamos hablando de ella hace ratico. La diosa Jator es la diosa del amor, es la diosa de la danza, es la diosa del arte, es la diosa de la pintura y sobre todo fue una diosa venerada siglos después por la clase popular, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los entierros en el mundo egipcio eran muy costosos y estaban hechos mayormente para la clase alta o los faraones. La clase inferior eran muchos millones más que las clases superiores y ellos comenzaron con la diosa Jator. Ellos empezaron a mostrar, a ver que la vaca era un símbolo sagrado de fertilidad, de abundancia, de pastoreo, de todo. La vaca fue un animal muy importante y por eso la diosa Jator tiene cabeza de vaca porque es una diosa nutricia, ella nutre la tierra, nutre la vida, viene a representar un poco también lo que es el concepto de la Virgen María en cuanto a su amor por el mundo. O la madre Juan Yin. O la madre Juan Yin en cuanto a su amor por los demás. Así que aún si estás pasando por un proceso de enfermedad en estos momentos y te aparece la diosa Jator, quiere decirte primero que te diviertas, que disfrutes los momentos que tienes en los cuales te sientes bien, que trates de proyectar en tu cabeza primero cómo te quieres sentir y luego juegues a que te estás sintiendo bien, a divertirse con eso, a bailar, a cantar, a pintar y sobre todo a buscar el calor de madre, el calor que necesita él. Yo le diría también comienza a nutrirte a través del amor, el amor propio, el amor por la vida, por lo que amas hacer, por esa gente que tanto te quiere porque no estás solo. Este era una diosa que además al estar en connotación con la naturaleza no abarca el yo soy, abarca a la humanidad, al abrazo, a la protección. Entonces a nutrirnos un poquito desde el amor. Desde el amor, desde el amor y lo que uno ama hacer en esta vida. Fíjate que así como la diosa Jator en el tarot de Egipcio está dividido en figuras femeninas y figuras masculinas. Pues resulta que para echar un poquito el cuento de cómo empezó el tarot de Egipcio resulta que la historia comienza a partir del mar. Había un mar oscuro y profundo en donde no existía nada. Era como el espacio vacío. Pero había un mar bravío. De ese mar bravío aparece una pirámide en uno de los lugares, en otro aparece un huevo o en otro aparece un loto o de la pirámide aparece el huevo y el loto. Y de ese huevo aparece el dios Ra, el dios solar que es el abuelo, el padre principal de todos los dioses. Ra, en la constelación familiar tiene a dos hijos que es Tefnus y Chu. Tefnus es la diosa de la lluvia, la humedad, nos recuerda un poco la luna y Chu viene a ser el dios del aire que representaba los movimientos del aire antes de que se creara la tierra y el cielo. Los vientos de cambio. Los vientos de cambio. En la constelación, Ra no quería que sus dos hijos estuviesen juntos y los separó. Pero ellos lograron encontrarse nuevamente, se amaron y tuvieron dos hijos más que fue la tierra y el cielo, Geb y Nut. La diosa de las estrellas y el dios de la tierra. Tampoco Ra quería que estos dos personajes estuviesen juntos, por eso la constelación se vuelve tan divertida de alguna forma porque es muy graciosa. Y tan difícil también. Y tan difícil también. Que los vuelve a separar. Después de que los separa, ellos consiguen la forma de estar juntos y tienen cuatro hijos. Con estos cuatro hijos empieza toda la historia de la dinastía egipcia desde el predinástico. Hace más de 4.500 millones de años atrás se encontraban estos personajes en los jarrones, en algunos frascos, en algunas estatuillas pequeñas. Estos cuatro hijos son los más conocidos, Osiris, la diosa Isis, que viene a representar también el aspecto de la Virgen María, el dios Zed, que es el dios del desierto, el dios de la guerra, y la diosa Neftis, que es la diosa de las casas. Entonces, estos nueve personajes involucran algo que se llama la Eneada de Heliópolis, que es donde comienza este tarot de egipcia. Este tarot, y comienzan las historias y las constelaciones, los secretos familiares, las deslealtades, pero también lo que dicen por allí, como es arriba, es abajo. Como es el cielo, es la tierra. Como es la luz, es la oscuridad. Como es el agua, es el viento. Y todo lo que está en esos, vamos a decir, equilibrios y desequilibrios de la humanidad. Que es muy hermoso, es muy, muy hermoso. Claro. Hay otras historias que también nos agarramos de allí, dentro del libro de Saint Germain, que le habla que el tarot egipcio venía del Atlantis. Cuando se hundió el Atlantis, monjes salieron del Atlantis hacia otras tierras a partir del hundimiento. Cuando llegaron a las otras tierras, ocultaron, de alguna forma, el conocimiento del Atlantis en símbolos sagrados, símbolos que estaban muy relacionados con la naturaleza. Y el primer depósito de estos símbolos fue Egipto. Allí edificaron la pirámide para dar a conocer lo que es la trascendencia de la vida y la muerte. Entonces se dice que la pirámide es un símbolo de resurrección del alma aquí en la tierra. Y es una máquina que fabrica, de alguna forma, una energía especial. Y por eso también hablan de esos misterios ancestrales. Relacionan mucho el tarot egipcio y la historia egipcia hasta con extraterrestres. Sí, claro. Yo creo que al final ni siquiera es comprobable, pero a la vez no. Siempre va a quedar como esa incógnita, siempre va a quedar como esa duda. Y cuando se estudia tarot egipcio, comenzamos a tener la sensación, los que somos tarotistas, de que está llegando una información que no es la común, que no es la que se maneja con rituales, que no es la que se maneja con meditación, que no es la que se maneja con el tarot rider, sino que tú dices ¿qué pasó aquí? Siento que hasta el sonido del oído espiritual se abre, se amplifica. Exacto, es como más profundo. Yo creo que el tarot egipcio es una herramienta para los médiums o para los canalizadores de energía. ¿Por qué? Porque el tarot egipcio habla acerca de la vida y la muerte. Nos hace entrar cuando somos lectores del tarot egipcio en una dualidad que es la vida y la muerte, lo que está aquí y lo que no está aquí. Porque los egipcios creían mucho en la transición de la muerte y sobre todo en la duat. La duat es ese espacio, ellos eran terraplanistas por lo que en la parte de arriba teníamos Egipto y en la parte de abajo teníamos el inframundo. Y el inframundo está lleno de historias y cuentos que por eso la muerte en Egipto era tan alabada. Sí, y que a la vez si hablamos a nivel álmico sería el bardo, esa transición entre la vida y la muerte lo entiendo así. Correcto. Como el purgatorio. El purgatorio, exacto. Vamos a hablarlo en los diferentes idiomas, no sé si esotéricos o energéticos, purgatorio, bardo y en el tarot egipcio o en Egipcio es la duat. Duat. La duat. Y la duat es ese camino, el camino por donde trasciende el alma después que muere. Entonces tú quieres hablar con una persona que falleció, utiliza el tarot egipcio. ¿Por qué? Porque el tarot egipcio te va a conectar directamente con esa energía de los desencarnados. Más interesante y imposible. Sabes que nos quedan solo unos minutos pero ¿nos puedes mostrar? Ahí tienes una mesita, tú te apoyas, estamos en confianza, esta es tu casa, tu magazín. ¿Nos puedes ir mostrando algunos de esos arcanos tan bonitos y tan interesantes además de la información por su colorido? Claro que sí. ¿Puedes ir mostrando esas cartas? Mira, aquí está el papa, es el dios Betat, es un dios de Memphis, es un dios primordial como Ra. Y nosotros lo ubicamos en la posición número 5, tenemos a Nut, que era la diosa del cielo, de las estrellas de la cual hablaba hace poquito, con la vaquita atrás, está la diosa Néftif, que es la diosa, la emperatriz, que es la diosa de las casas, está Horus, que es uno de los más conocidos también, Horus es el hijo, el niño, como Jesús y su historia es muy parecida a la historia de Jesús, tenemos el ermitaño, que ya lo vimos, la diosa Isis, que es la diosa del cielo, diosa maga, como la Virgen María, Atunra, que es el dios Ra, el dios solar, tenemos a la diosa Zatet, que es de la isla de Elefantina, tenemos al dios Osiris, vamos a mostrarle un último, al dios Jeca, este es el loco, mira que lo quiero terminar. El loco, demasiado, y además que cuando tú lo relacionas con las cartas del tarot Raider y el tarot Marsella, puedes mostrar esta carta del loco, es que además el diseño, la sonrisa, la simbología, el renacimiento de la cruz, que yo la tengo justamente aquí en la mano, que es el renacer, aprovecha en ese instante de cerrar las puertas de unas cosas y abres las puertas de tu vida y aventúrate, o sea que el tarot egipcio, yo creo que si le prestamos atención con toda esa simbología, no es un tarot, es una enciclopedia de vida y de constelaciones. por eso es tan profundo, por eso creo que somos pocos los que hacemos lecturas de tarot egipcio. Tienes que venir a leer. Ah, sí, claro que sí, por favor. Sí, trato hecho para cuatro bloques, un contrapunteo ahí. Sí va, claro que sí. Trato hecho, señor Kleiber, tus redes, por favor. Mis redes, arroba tarotia, la tierra del tarot en Instagram. Allí tienen, tarotia, la tierra del tarot, queremos cuatro bloques de tarot Raider versus tarot egipcios con Kleiber Rojas. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones, que esos dioses siempre te protejan y te sigan dando sabiduría a ustedes en casa. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao. TİN ain't Ch pitch ch campaigns